¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo ya la guía del Community Day de Whopper, que es este domingo, o sea, es que falta nada. Whopper tiene dos formas, la forma que todos conocemos y luego tiene la forma de Paldea. Tanto en la forma normal evoluciona a otro más, a Quagsire, y también en su forma de Paldea evoluciona a un nuevo Pokémon que es Closire. El de Paldea es estreno, es decir, tendríamos Pokémon que ya ha tenido activación Shiny, etc., y otro Pokémon que es completamente nuevo y también se activa su Shiny en el Community Day, evidentemente. Así que son dos Pokémon a capturar, dos Pokémon a haceros con uno bueno y vamos a hablar también, sobre todo aparte de aprovechar el Community Day, de su famoso nerfeo a Closire, la evolución del Whopper de Paldea. Porque se ha hablado muchísimo de él y la verdad, sí, le han hecho un mini nerfeo, pero es que aún así se queda muy bien. Si no lo llegan a hacer, estaríamos ante el top 1 casi de Liga de la Super. Vamos a ver cuál tenemos que capturar, qué tal queda y sobre todo aprovechar este Community Day tan especial con dos Pokémon, bueno, realmente uno, con dos formas diferentes regionales y su respectiva evolución. Así que tenemos Community Day, el domingo 5 de noviembre de 2 a 5 de la tarde, son 3 horas en las que tenemos el cuarto de distancia por eclosión. Esto es importante porque al principio se dijo medio de distancia por eclosión, no, es un cuarto, como siempre, como todos los Community Day. Si os voy a aprovechar este bonus, nos pilla en un momento que no hay evento, o sea, directamente los huevos que tenemos son normales. Si os queréis quitaros de encima huevos que tengáis, pues no sé, de Halloween o de, sobre todo, importante, grandes distancias tipo huevos extraños, 10 kilómetros, etc., pues aprovechar y ponernos a incubar en lo que dura el Community Day 2 a 5. Tenemos el doble de caramelos por captura, lo cual no viene mal porque vamos a necesitar dos evoluciones en este caso. Tenemos el doble de probabilidad de conseguir XL, importante aquí, ¿vale? Eh, whooper, el que conocemos, es agua-tierra y el de paldea es veneno-tierra. ¿Qué tipo tienen en común los dos? Tierra, o sea, de megas para potenciar el tema de XL, etc., llevar a los tipos tierra. Eh, mega-swamper, mega-xtelis y también groudon-primigenio. Podéis llevar de agua o podéis llevar veneno, pero entonces solamente potenciaréis el que corresponda. Con tierra cubrís ambos, y esto es importante, ¿vale? Luego tendremos 3 horas de inciensos, menos el diario, 3 horas de cebos, menos el dorado. Tengo encuentros de Nashop que vienen bien para la medalla. Y hasta las 10 de la noche, un intercambio especial extra y la mitad de costo de polvo estelar al hacer intercambios. Vale, hasta aquí, todo como siempre. Recordemos que a partir de las 5 de la tarde y hasta las 10, tendremos incursiones de whooper y whooper de paldea, que esto está guay porque tenemos los dos, que nos pueden salir shiny de las raid. Por supuesto, nos pueden salir buenos, pero además a la cerra ya sabéis que tenemos luego generado un spawn durante media hora alrededor de gimnasio a 300 metros de los whooper, ¿vale? Con la probabilidad aumentada que, se me olvida deciroslo, durante las 3 horas y el spawn que generemos haciendo esta raid después de 5 a 10 será 1 de cada 25, ¿vale? Entonces, buena oportunidad para hacernos colos variocolor. Importante para los coleccionistas, en el caso de whooper normal, la hembra tiene una branquia externa menos, es decir, las branquias que le salen de los mofletes en la hembra es solamente 1, mientras que los machos son 2. Y luego su evolución, quaksire, la del whooper normal, también tiene diferencia. Los machos tienen las membranas de la espalda más largas y las hembras es bastante más pequeñita. En cambio, con el whooper de palda no hay diferencia de género, ¿vale? O sea, la diferencia es el normal. Whooper de palda es igual el macho que la hembra. Y con quaksire también exactamente lo mismo. Luego, seguimos con respecto al community day, tendríamos una investigación especial por un dorado, un euro, un compañero de fango. Se puede regalar, y da lo de siempre, un radar rocket, encuentros con ambos whooper, encuentros con quaksire y quaksire, ya depende de vosotros si la queréis o no la queréis. Pero es un community day sobre todo para hacernos, importante, con whooper de palda que se estrenó, con los variocolor, la familia, si es que no la tenéis. Aprovechar los bonus la medida que es posible y luego, aparte evidentemente de todo esto, ¿para qué sirve quaksire o quaksire? ¿Cuál busco? PvP, PvE. Para PvE descartadísimos, es un Pokémon aprovechable para PvP, pero para PvE, es decir, raíz o gimnasios, los hay mucho más poderosos, legendarios, no legendarios, pero tipo tierra, agua o veneno, tierra, los hay mejores, ¿vale? Pero para PvP no está nada mal. Me voy a ir primero a quaksire, la evolución del whooper que todos conocemos. Todos los whooper normales que evolucionemos a quaksire desde las 2 hasta las 10 de la noche van a prender el ataque cargado a quakola, que hace de daño en PvP 50 e inclusiones gimnasios igual, ¿vale? ¿Sirve de algo este ataque? No, lo podéis ahorrar si queréis porque no sirve para nada. ¿Por qué? Tenemos a quaksire en Liga Super, estaría en ranking importante, el normal ranking 33. Oye, Liga Super ranking 33 no está nada mal, pero es que además, si teníais un buen whooper, le quitasteis frustración, estaremos hablando de un ranking 24, pero bueno, si tenéis el normal, 33. ¿Para qué nos puede servir este quaksire? Pues tenemos que si lo dejamos con disparo lodo, bomba fango y roca afilada, triunfamos. Tenemos, por una parte, cobertura para Reistil, Stamfish de Galar, Lantur, Nainetal, Sandras, Cuidado con los Swamper, Liquidum, Medichan, etc. Pero como veis, no hace falta a quakola, no mejora con quakola, ¿vale? Entonces, es un ataque legado que, si queréis enseñarles, está ahí, pero para PvP, que es para lo que sirve, no nos va a servir de mucho. Con los mismos ataques nos puede venir bien para Ultra. Eso sí, para la Liga Super estaremos buscando el 0-15-14 y para la Ultra estaríamos buscando el Perfecto. Pero en Ultra es mucho peor. Pero bueno, si os hacéis con uno Perfecto, con XL, el normal, ranking 221, el oscuro, 233. Vale, ¿qué ocurre con Clotsire? Aquí es donde ha venido toda la polémica. Ocurre que Clotsire para Liga Super está en un ranking 11. ¿11? O sea, solo tiene 10 Pokémon por delante que lo superan en cuanto a Liga Super. Nos va a servir para Ristir, para Sandras, para Zumarril, para Umbreon, Lantur. Cuidado con los Stamphys, con Gligar, con Liquidum, con Mandivaz, Medichan. ¿Con qué ataque nos va a venir bien? Importante, Clotsire, todos los goopers de pala que evolucionamos hasta las 10 de la noche, Clotsire va a aprender Megacuerno de ataque de cargado, que son 110 de daño. ¿Qué ocurre? Hace mucho daño, Megacuerno, pero es verdad que tarda en cargar. Entonces, ocurre lo mismo que con Clotsire. Los ataques no mejoran a ninguno de los dos. En este caso, para Clotsire lo vamos a querer con Picotazo Venenoso de Rápido, Bombalodo de cargado y Terremoto. Nos va a venir bastante bien, es un ranking 11, buscando el 0, 14, 13. Esto es importante. Y bueno, el problema vino es que le quitaron unos ataques, le dejaron otros. A ver, tiene un moveset que no está nada mal. ¿Hubiera estado mejor con el que iba a tener en un principio? Sí, pero ni lo penséis. O sea, es que tenían que nefearlo, es que no es un ranking 11, super, ¿vale? Luego, si queréis utilizarlo en Liga Ultra, pues aquí sí que buscamos el perfecto. Es un ranking 165, mejor que Quagsite, pero bueno. Aún así, ahí se queda un poquito peor. Aquí, ya digo, los mismos ataques. Y cambiándole Picotazo Venenoso por Disparo Lodo de Rápido. Y ya, entonces, ¿qué tenemos que buscar en este Community Day? Hay buenos para Super, tanto de Guper como de Guper de Palia, para evolucionarlos. No tienen por qué ser con el ataque legado. De hecho, es mejor si no tienen el ataque legado. Los Shinies, por supuesto. Y aprovechar los bonus si queréis quitaros el tema de eclosiones de encima, etc. Y bueno, por supuesto, aunque no haya bonus de bolo estelar o experiencia, si vais a ir a full capturando, igual, no sé, algún objeto premio, un tipo trozo estrella o suerte, ya depende de vosotros el usarlo o no usarlo. Os dejo por aquí los posibles PCs, que si salen salvajes, podrían ser 100. No son 100% seguros, ya que también depende de la salud. Pero si los veis, capturarlos, porque igual son 100 IV. Tanto el de Guper normal, como también os dejo el de Palia. Así que bueno, Community Day un poquito especial. Para PvP, Liga Super, sobre todo, no viene nada mal. Y recordemos que si para Liga Super se posiciona medianamente bien, de hecho, Cloth 6 se posiciona súper bien, para alguna temática podéis incluso mejorar. Así que haceros con alguno bueno que os va a merecer la pena. Y nada más, con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranoias Gamer.